Es el momento de saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan en los distintos canales en las comunas que están permanentemente junto a nosotros a través de Ventana Educativa FMDA. También saludar a los padres, apoderados, alumnos, profesores, a todas las unidades educativas, especialmente de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Y continuamos con nuestro programa. Estuvimos presentes en el primer festival de la voz de la Escuela Guido Beck de Lanco, esto con motivo de la celebración de los 50 años de este establecimiento educacional de enseñanza básica de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Veamos lo que ocurrió en aquella oportunidad. ¡Gracias! 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 Cada una de estas, este primer festival de la voz, cumpliendo nosotros los 50 años de servicio a nuestra comunidad, también a los padres y apoderados de nuestra comunidad. Ya, pero esta, que nos tiene ahora, antes, o este. Cada una de estas alumnas. Les invitamos para que nos visite en nuestra página www.fmda.cl, para que conozca nuestra institución, para que se informe de lo que ocurre y también para que vea nuestro programa Ventana Educativa FMDA. Ahí encontrará no tan solo este programa, sino que muchos más. ¿Queremos continuar con nuestro programa? En la siguiente nota nos muestra el encuentro de profesionales que trabajan en el PIE, Programa de Integración Escolar, en las escuelas de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, que cuentan con este programa de apoyo educacional. Y de pronto, ya como tenemos varias personas que han ido en el PIE, y me dijo en el pasillo que yo era su niño. Y eso de pronto no nos sirve tanto cuando... La pregunta es que la gente en el PIE, es que a través de la Fundación es muy alta de la Fundación y en el marco de la Fundación de Educación de Educación, pero el mundo NO ESP state, porque es un grado de fútbol, la verdad es que tenemos muchos profesionales que se vienen se vienen criticando, y finalmente una función que se pone en la mente, yui le va a ses piece. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.